Fragmento 36 A la doctora Benítez le gustaba la idea de que yo hiciera psicoterapia con Jacob. Afortunadamente ella supo entender desde el primer momento mi condición. Y Jacob y yo nos veríamos a partir de ese día a solas. No es que a Dara no me pareciera una tía genial. Es que los dos juntos, haciéndome preguntas a dúo, me aniquilaban. Recuerdo la primera crisis de ansiedad que tuve cuando me retiré el oracepam. Coincidió que era uno de esos días en los que tenía que acudir a la comunidad terapéutica y tuve que sentarme en el suelo porque no podía contenerme. Era la primera vez que me sucedía algo así. Todo se resolvió con una llamada a la doctora Benítez que autorizó la ingesta. Yo estaba verdaderamente aterrorizada con el diagnóstico de la doctora Benítez. Eso de la muerte masiva de mis neuronas, pero Jacob supo desmentir esa hipótesis. Me dijo que yo lo que tenía era un trastorno del afecto, es decir, que era una bipolar. Que el delirio y la manía también eran compatibles con ese diagnóstico y me recomendó que visualizara una película de Churchill que bordaba el papel de bipolar y en la que la psiquiatra era Lena Olin, Mr. Jones. Ahí un poco hay que decir que Jacob me ganó, aunque tendré bastantes problemas para aceptar su intrusismo. Esto va a coincidir con que me voy a convertir en una especie de zombi. No podía ni girar el cuello y todo empezó y todo empeoró cuando dejé de poder ducharme y peinarme yo sola. Comencé a perder el cabello, eso producto de la toma de Depakine. Ahí comenzó un complejo como el que es posible que tuviera de niña. Me sentía fea de cojones, aunque esa expresión ya la había borrado de mi vocabulario. Pero le estaré eternamente agradecida a Koga por haberme cuidado como entonces y desde entonces me cuidó. Mis ideaciones autolíticas no cesaban. Nunca experimenté tentaciones de tomar la dentura de Tejo, pero planificaba mi suicidio todo el tiempo, a pesar de que le había prometido a Koga que no lo haría mientras él viviera. Un día recibiré una oferta por mi colección de libros de astrología que había puesto a la venta hacía años. El hombre, un profesor de filosofía, estaba dispuesto a pagar por ella los 500 euros que yo pedía, pero quería alguna garantía. Le dejé en 300 los libros y venía por ellos y vino. Al principio pensé que el dolor que experimentaba en mi brazo izquierdo era producto de haber levantado esas cajas, una rotura de fibras, pero al cabo de unas semanas el mismo dolor incapacitante se trasladó a mi brazo derecho. No era capaz ni de doblar los brazos para ponerme una camisa. A partir de ese momento dejé de inyectarme el séplio en los brazos y comencé a inyectármelo en el glúteo. Así fue como me conoció Almudena, la peluquera. No sé por qué razón me abrí a ella de aquella manera. Quizá porque no tenía otro remedio, no había manera de disimular mi estado. Eso es el daño yatrogénico. Koga empezó a bailar y pronto hizo nuevas amistades. Yo percibí por ese entonces cierto alivio porque dejó de atormentarme con sus quejas. Él quería haber tomado la decisión correcta cuando era demasiado tarde. Se refería a no haberse casado conmigo, a haber emigrado, yo qué sé. Pero a la vez me sentía muy sola. No hacía otra cosa que andar por el pasillo de mi casa de la mañana a la noche porque a pesar de mi inepcia tampoco podía estarme quieta a causa de la catisia. Y dejamos de compartir las bolda. En realidad yo dejé de tomarlas mucho antes porque no quería que me causaran algún daño. En el fondo me dejaba corchar. Y nos situamos en el otoño de 2017, fecha en la que asisto a un juicio como testigo en la audiencia provincial porque mi hermano había llevado ante la ley a mi tío para encarcelarlo por estafa. Según lo que escuché en ese juicio, la cifra por la que mi hermano demandaba a mi tío no era nada desdeñable. Yo cuando se me preguntó dije, ni pido, nada ni quiero nada. Ahí estaba mi tía, la hermana de mi madre, que al parecer también se lucró de la herencia de mis padres y la prima de mi madre. Me quedé hasta el final de los alegatos, pero nunca llegué a saber cuál era la sentencia, ni sé si lo sabré.